Bueno, continuamos con esta segunda feria de ciencia, centro escolar, caserío del martillo, cantón del jocotillo, bienvenidos a la segunda feria. ¿Quién nos puede explicar aquí, profe? Vamos a ver, vamos a ver. Yo, yo primeramente, nosotros, se llama, ¿ah? Este, se llamaba, el título de nosotros se llama flotar y empujar, se le llama fuerza y a la capacidad de cualquiera. Dice, cuerpo para vencer o modificar el estado de reposo o de movimiento. En muchas actividades que realizamos a diario, hacemos uso de la fuerza y empujamos, hacemos, hacemos uso de la fuerza y empujamos y arrastramos. Estamos bien relacionados, no es lo mismo porque este último sucede cuando se explica una fuerza, un cuerpo en este se mueve en su lugar inicial. La aplicación de una fuerza resulta muy importante por el hecho de que vencer y soportar una resistencia de una tarea que se frecuencia y se realizan las actividades, cuantidades, hasta para cargar el bolso, hasta cargar el bolso escolar es necesario tener la fuerza. Uno de los fenómenos notables, el efecto es una fuerza de inflatación de la agua de cualquier otro líquido, unirse y promocer siempre sobre ella. Y aquí tenemos el ejemplo. Gracias, gracias, gracias. Ya entonces el que sería el martillo, cantando los botillos. Vamos a ver que estamos en vivo en Facebook, también nos explican ahí el proceso del Inca, ¿verdad? Cuéntame. Nosotros tenemos el proyecto de la identificación de sustancias ácidas y básicas. Acá tenemos las sustancias y al ponerle el identificador, cambian de color y se identifica si es sustancia ácida o si es básica. Estamos en vivo desde la Salabarría para Julio Santos Pérez, Carolina Valle, saludos. Acá la lejía. La lejía se ve clarita, como que fuera agua. Si le ponemos el identificador, se vuelve amarillo. No se vuelve tan roja, pero sí es levemente ácido. ¿Y el identificador qué tipo de contenido lleva? Está cargado de moléculas de hidrógeno. Porque se distingue como pH, ¿qué quiere decir? Potenciador de hidrógeno. Bueno, gracias entonces. Bueno, ahí teníamos entonces el identificador de materia. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? La fuente de bron. ¿Quién nos explica? Usted. ¿Quién le tengo al libro? Aquí, como podemos ver, ¿verdad? Esta botella tiene que repasar aquí el agua. Le echamos tinta. La vejiga hace que la presión del agua haga pasar por la vejiga. ¿El aire? El aire de la vejiga. ¿El aire no se le... no se le... no se le... no. Ella no se le... no. Ella esquiva este... silicón, líquido en silicón para que no haya ningún... La vejiga nunca se le sale el aire. La vejiga no. Ella va consumiendo el aire cuando el agua va subiendo con la presión. ¿Se llama Fuente de Herón? De Herón. ¿Y de cuál es la de ustedes? Nosotros somos del Centro Escolar Carcerío San Alfonso. Somos del noveno grado. Bueno, gracias. Bonito proyecto. Felicidades entonces. Gracias. Vamos a ver quién es más. Aquí estamos con la mano robótica. Estamos en vivo y queremos que nos expliquen de nuevo. Por ahí tenemos al Donde, que también está haciendo una prueba. Esa es una mano robótica. ¿Al niño? ¿A qué? 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 ¿A qué escuela son ustedes? Centro Escolar Carcerío San Alfonso. Ahí tenemos. Esa es Miramar. Sí, correcto. San Alfonso Miramar. San Alfonso Miramar. Entonces, esa mano robótica que puede agarrar cosas, ¿verdad? Es una extensión de mano. Cada dedo tiene un anillo que le permite hacer el movimiento de los dedos mecánicos. El va a tratar de agarrar el movimiento de los dedos mecánicos. El va a tratar de agarrar el movimiento de los dedos mecánicos. El va a tratar de agarrar el movimiento de los dedos mecánicos. Vamos a ver. Estamos completamente en vivo. El suceso también tiene que tratar de levantarlo. Como que quiere más fuerza, ¿verdad? Sí. Es que el uno que lo vino a probar lo dobló demasiado y ya le resta fuerza. Ah, ya. Ese sí exageró de la fuerza. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Entonces, ahí está la mano robótica del cacerío San Alfonso. Vamos a ver. Estamos en vivo completamente. Vamos a ver acá. ¿Qué tenemos por acá? ¿Estamos en vivo, profe? Cuéntanos. ¿Qué tenemos por acá? Esta es la parte del experimento que tenemos. ¿A ver el micrófono? Tenemos lo que es una lámpara de lava. Está hecha a base de agua. Se le aplica... Primeramente se vierte el agua en el recipiente. Posteriormente le echamos aceite. Por ser de densidades diferentes, los dos líquidos que tenemos, vamos a esperar que el aceite se separe por completo para que nos quede la parte del agua en el fondo y el aceite en la parte de arriba. Luego, para que tenga ese color, ¿verdad? Añadimos color, ya sea cualquier tipo de tinta a base de agua y vamos depositando gotita por gotita en el aceite. Como la tinta casi viene siendo la misma densidad del agua, va a romper poco a poco el aceite y va a llegar hasta el fondo. Lo mezclamos suavemente para que se tenga la consistencia que tenemos hasta el momento. Posteriormente, como esta es una lámpara de lava, necesitamos un poco que le haga efervescencia. Y para eso necesitamos un poco de lo que es Alka-Seltzer. Con una pequeña porción que nosotros tengamos, la vertimos y esa empieza a generar el efecto de efervescencia. Es por eso que se le llama una lámpara de lava, ¿verdad? Ahí estamos teniendo cómo se generan las burbujas y a mayor proporción que se tenga de efervescencia, a mayor proporción que uno le coloque, Alka-Seltzer va a tener mayor combinación, ¿verdad? Este efecto surge más durante la noche. A las luces se le aplica ya sea una candela pequeña para que le refleje y se va a hacer que en la noche le dé el color que usted le esté colocando de tinta, ¿verdad? Y la efervescencia es la que va a estar modelando para que éste llegue a hacer un experimento casero, fácil de hacer y muy innovador para sus casas. ¿De qué escuela? Centro Escolar San Alfonso. ¿Qué grado? Que lo hemos trabajado con alumnos de tercer ciclo, octavo grado precisamente, ¿verdad? Un grupo de señoritas que han trabajado esto y le hemos trabajado acerca de la densidad y de sustancias químicas, ¿verdad? Así que muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces lo que es la... Este es que estamos en el complejo educativo de Guarita Palmera. Vamos a ver de qué es el proyecto, chicos. La verdad es que me lo explica. ¿Qué es un puente elevadizo? Explíquenos ahí. Pues el puente funciona al presionar las jeringas. ¿Más él? Se ve a alguien que lo mueve, ¿eh? Al presionar las jeringas, la presión pasa por todas las mangueras y llega a las jeringas de abajo y se levanta. ¿Esto se pone en movimiento, no? No, solo esto se mueve. ¿De qué grado es usted? Octavo grado, de complejo educativo de Guarita Palmera. ¿Una semana? Una semana. Una semana. ¿De qué grado son? Octavo grado. Octavo. Bueno, gracias entonces. Ahí está el proyecto y todo. La gente... Este es el huerto escolar. ¿Quién nos explica del huerto escolar? ¿A dónde es aquí? ¿Quién nos explica del huerto escolar? Estamos en vivo ahorita. ¿Ustedes nos explica del huerto escolar? Bien, este... El huerto escolar es un proceso en el que ayuda a la alimentación escolar. En el huerto escolar, prácticamente, acá como podemos ver, comenzamos desde plantas, plántulas y aquí hay hierbas comestibles también. Dentro de estas también hay plantas medicinales, ¿verdad? Como podemos ver la sábila. Los jóvenes en este momento van a elaborar un champú de sábila que evita la caída del cabello, ¿verdad? Entonces, para las personas que tienen problemas en el... en el... en la parte del tejido huevo cabelludo, ¿verdad? Acá tenemos... y en la parte de allá hemos elaborado una java. Como usted puede ver, esta java es portátil, hecha de... es un estante frutero que ayuda en lo que es la parte de la alimentación escolar como un refuerzo. Aquí tenemos granadillas. ¿Y la idea puede ser usada para algún tienda? Exactamente. Esto, dependiendo de la necesidad, usted le puede subir o bajar, ¿verdad? Puede ser, sí. En este caso son tres javas con subdivisiones. Tenemos elotes, mangos, limones, mandarinas, lanonas, granadillas, pero puede subirse el emán, ¿verdad?